hola hola mis chicos buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es lucero para que ya son como las 10 de la mañana en el cuarto de dana estoy sacando cobijas sábanas porque voy a lavar a lavarle las sábanas la funda la cobija porque pues hoy amaneció haciendo sol todos estos días hemos estado con el clima muy lluvioso ha estado llueva y llueva y entonces ya hoy parece que así salió el sol entonces toca toca aprovechar entonces para llevar esto les voy a llevar esto a la lavadora este gato de un gato que no lo conozco les cuento que desde el sábado de la semana pasada dana estuvo enferma bueno presentó síntomas de que le dolía la garganta pensé que era una simple gripa pero pues no después creo que eran a ver cómo se le llaman las amígdalas son unas cosas que tenemos por acá se le inflamaron empezó a tener toda la garganta roja roja no podía comer dice aquel día le dieron fiebre estado con fiebre súper altísimas en 39 grados entonces la llevé a la droguería que queda aquí el pie una muy buena droguería así que entonces la inyectaron de una primera llamó a un doctor y pues le comentó los síntomas que tenía ella y le dijo el peso de la edad entonces el doctor le recomendó un tratamiento de inyecciones que son por tres días son tres inyecciones así que en eso estamos ayer empezamos también le recomendó por aquí unas pastas eso es un juego bucal y eso también es para la garganta y pues las inyecciones así que en eso estamos dándole las inyecciones estar puntual con las pastillas y pues sí mis chicos entonces está un poco como pues aburrida pues por por eso pues porque es muy difícil ver pues a nuestros hijos enfermos ya que ella se queja de noche no podía dormir bien ella es una niña de quien empieza a doler algo empieza como a disparar entonces uno tiene que no tiene no tiene tranquilidad pensando de que esté enferma de que le duele algo y pues he estado también haciéndole baños con hierbas a mis chicas de instagram si no me siguen por instagram por eso ahí les comenté lo que le había puesto en la cama unas hierbas que son bien frescas también les he hecho baños dando agüitas de linaza en la sábila y pues esas cositas y pues sí mis chicos así que entonces ahí vamos dios quiera que la virgen que se mejore cada día cada día más quería contarles mis chicos a los de instagram ya les conté pero aquí en youtube no les he contado que rita ya tiene los pajaritos ya salió el primer pajarito y según mis cuentas yo decía que nacían bueno que primero nacía el 21 de este mes de marzo y si bueno nació el 21 el 22 a la una de la mañana imagínense esa hora estamos con oscermiando una película nos vinimos para cocina cuando escuchamos un sonido como todo extraño yo me quedo así yo en mi mente pensé que tal vez eran ratones que estaban por ahí chillando oscar me miró y yo lo miré y me dice él los pajaritos abrimos la puerta nos quedamos ahí escuchando claro cuando era un pajarito que que chillaba yo no que alegría era la una de la mañana y pues si estoy súper contenta mis chicos ya nació el primer pajarito dentro de dos días yo creo que de hoy a mañana ya debe de nacer el otro pajarito último que es que le mire el nido tenía seis huevitos no sé si de pronto habrá puesto más no sé pero mire hola rita ay rita oiga como esta rita se escucharon los pajaritos como esta rita es que no enfoca bien está bien delgadita está bien maltratada el pecho tiene bien moradito porque como mantiene acostada en el nido entonces eso debe de detallarle me imagino porque mire está bien bien golpeadito así que ya tenemos pajaritos bueno pues tenemos uno vamos a ver cuando empiezan a nacer el resto ya saqué la colchoneta de dana para que le llegue el sol para que mate todo el virus que tenga ya está bien por acá ya puse a echar cobijas y un buzo de boscari una de medias se está saliendo el agua ah si mira la gata esos pollos que suenan no son míos son de la casa de enseguida a que no yo no tengo pollos aquí miren a bruno bruno salude díganle hola chicos como están y miren aquí está la enferma como sigue bien ¿le abrió la inyección? sí sí ya lloró cierto ay pobre dana ya van 3 inyecciones van 3 inyecciones ya pero pues Dios quiera que se que se cure el hífero vamos a abrir esto acá miren ahí está la basura no ha pasado todavía el carro el carro de la basura está bien bien soleado el día de hoy y pues ya me voy a poner a hacer aseo ya saqué las cobijas de mi cama voy a también a lavar las cobijas de boscari bruno miren ven al trabajador de la casa al vigilante como está ay se duerme bien rico son las hierbas que le decían que les estaba contando que le hice el baño esta aquí la conocemos como matarratón no sé como la conoce y esas son hojas de de guanábana de guanábano sí un palo de guanábana mejor dicho estas ya las utilicé así que voy a botarlas chau y ¡Gracias! Por aquí tengo estos píldoros, o también los llaman chiros, aquí en el Putumayo. La verdad no sé en otra parte de la región, aquí en Colombia, cómo los llamarán, no sé. Bueno, pero voy a utilizar estos píldoros o chiros para hacer una chúcula. Muchos se preguntarán qué es una chúcula. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo hago una chúcula y qué ingrediente lleva para poder comérsela. Así que lo primero que vamos a hacer es pelarlas, quitarle esta cascarita. Entonces, esto es fácil de pelar, ¿verdad? Simplemente lo que hacemos es quitarle la cascarita y queda así. Es como más, casi parecido al banano o a la banana, pero este es más pequeñito. Es dulce y tiene un sabor dulce. Como les digo, es parecido al banano o a la banana, como varias personas también lo llaman. Entonces, vamos a pelarlo. Ya laven las codijas de Bruno, aquí están. Ahora estoy llenando este balde para echarles este aromate, para que huelan rico las codijas. Ahora sí, vamos a echarlas. Huele bien rico. Es como tiene que quedar. Ellos tienen que desbaratarse. Dejemos los otros, que unos dos minutitos más y listo. Están listos. Vamos a hacerle uno de los tantos remedios a Dana que le mandaron. Este es un enjuague bucal. Hay que disolverlo en agua. Dice Dana que es sangre. Entonces, con eso tienen que hacer gárgaras. Bruno, ¿qué es? A ver si acá en el supermercado hay aguacate. A ver si de pronto acá en el supermercado hay aguacate. Pasemos la calle. Gracias. Vamos a bañar a Bruno porque está muy sucio y está amarillo, míralo, míralo, está bravo, ahí está, está bravo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.